Siempre que ustedes le apliquen números a estos ejercicios nunca van a tener problemas. Otro ejemplo, A interceptado con la unión de B y C, que está en un paréntesis, hay que resolver B unido con C y después interceptarlo con A. Bajo el mismo paradigma que A es 1, 2, B es 1, 2, 3, C es 1, 2, 3, 4, hago ahora B unido con C, igual los elementos de B más los de C menos intersección. Entonces sería 1, 2, 3, más 1, 2, 3, 4 menos 1, 2, 3, se me van los dos que están con la flechita y me queda que es 1, 2, 3, 4. Ah, 1, 2, 3, 4 es C, entonces tengo que A interceptado con lo que había dado entre B unido con C es C y cuando intercepto A con C, A es 1, 2, y C es 1, 2, 3, 4, me queda que es 1, 2 y que es A. Esa es la respuesta. Otro ejemplo, A interceptado con B será subconjunto de B. Fíjense, A interceptado con B, será subconjunto de B, vuelvo a mi ejemplo, A es 1, 2 y B es 1, 2, 3. Cuando yo intercepto A con B, me vuelve a dar 1, 2 y es subconjunto de B, claro que sí, porque B es 1, 2, 3 y por lo tanto pertenece a B y entonces digo eso, claro que sí, eso es correcto, eso es cierto, es verdadero, como quieran ponerlo. Ahora vamos a desarrollar el plato fuerte de esta conferencia que es los ejercicios de B. Ahí tenemos claro que lo más importante de aquí, ustedes que se sepan la ecuación que es A unido con B es los elementos de B, A más los elementos de B menos la intersección y ahí lo ven claro porque A es todo el círculo de la izquierda y B es todo el círculo de la derecha, pero A interceptado con B hay elementos que están ahí en esa frontera que son de A y que también son de B. Entonces hay que restarlo para que me dé la exactitud. En esto es, vamos a decir, la llave de todo lo que vamos a ver ahora. Porque cuando veamos de tres conjuntos es lo mismo pero más ampliado. Esto es lo principal. Si quisiéramos encontrar, aquí viene ahora el análisis de las regiones. Si quisiéramos encontrar solo A, sería A menos la intersección. Vamos atrás. Miren, solo A sería la media luna esta que está aquí. Solo A porque A completo. ¿Cuál es la diferencia para que ustedes se ubiquen en los problemas que van a ver en la vida práctica? Cuando alguien le pregunta, ¿tu nombre? Carlos. Carlos, tú compraste un análisis que están haciendo y suponte que se compró computadora, se compró laptop y se compró tablet. O sea, las tres versiones de computadora que todo el mundo conoce. O sea, la de escritorio, la laptop y la tablet. Entonces, cuando le preguntan a Carlos, ¿Carlos, tú compraste computadora? Y él dice, sí, yo compré computadora. Pero él también compró tablet y compró laptop, pero nomás que le preguntaron por computadora. O sea, él respondió por computadora. Y a los demás le van preguntando. Entonces, cuando a mí me preguntan los que compraron computadora, toda esa lista grande es A. Lo que pasa es que él además compró laptop, pero no se lo preguntaron. Entonces, ese es el concepto del conjunto A. Y dice, los que compraron computadoras de mesa. Sí, pero es que también hay gente que compró tablet. Lo que no le preguntaron en ese momento, pero también están. Por eso quiero que vean que cuando dicen que compró computadora, también pudo haber comprado Christopher una tablet, pero no le preguntaron. A él se apuntó en las de la computadora. Y así fueron haciendo preguntas. Por eso es que es importante para identificar los ejercicios. Entonces, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿y quiénes solo compraron computadora? Entonces, yo tendría, si fuera el caso, que fueran computadoras y fueran laptop. O sea, un ejercicio que son computadoras y laptop. Entonces, cuando le pregunten, ¿tú compraste laptop? Él dice, yo también compré laptop. Entonces, él aparece en dos listas. Aparece en dos listas porque compró dos cosas. Por eso aparecen dos listas. Por eso aparecen dos regiones. En las que compró computadora y en las que compró laptop. Entonces, cuando a mí me dicen, solo A serían todos los elementos de A menos el intercepto con B. ¿Está claro eso? De igual forma, solo B sería B menos el intercepto de A. Voy a volverlo a poner B. A es todo el círculo de la izquierda. Pero A solito sería esta media luna nada más. No me acompaña el... ¿Ok? Eso es lo que quiero que interpreten físicamente. Vamos a ver un ejemplo más ampliado. Ejemplo 1. Si tomamos un ejemplo donde 60 personas compraron auto. Y yo le llamo A. Cuando a mí me empieza, yo empiezo a leer un texto. Tengo que hacer mis datos, poner datos. Subrayo. Empiezo a poner mis datos. Es importante. Y dice, 60 personas compraron un auto. A es ese, A. Para mí es A. Y pongo A igual a 60. 50 personas compraron un moto. Es ese, B. Me dicen, 20 personas compraron ambos artículos. Esa es la intersección. A es el resultado con B. Son 20. Y entonces, yo puedo ya con esos datos empezar a buscar cosas. Y me preguntan, ¿cuántas personas compraron auto o moto? Auto o moto. Es la unión. Y planteo la unión. A unido con B son los elementos de A, más los elementos de B, menos la intersección de los dos. Que serían los 60 de la lista de auto, los 50 de la lista de moto, menos los 20 que aparecieron en las dos listas. Hay tres listas. Ah, mira, aquí hay gente de los que están aquí, también están aquí. Entonces, al final aparecen 90 personas que compraron auto o moto. Eso es lo que yo llamo, en un problema, los que participaron. Y eso, esa región, que la vamos a ver después, es la que está interior, interior a esos dos círculos. ¿Ok? Ahora, hay algo que no me deja ver aquí, que es... Ajá. Bueno, y si ahora me pregunta, ¿cuántos compraron solo moto o solo auto? Muy fácil. Yo tengo lo siguiente, miren. Yo pongo afuera A, absolutamente, los que compraron auto, que también de esa gente compraron moto. Y pongo los que compraron moto afuera. Sin embargo, aquí adentro están nada más los 40 que compraron solo auto, más 30 de los que compraron solo moto, son 70. Y 20 que compraron ambos, me dan 90, que es el número que me dio aquí abajo. Y digo, perfectamente está identificado el problema. ¿Ok? Así es como tengo que trabajar los ejercicios. No en la cabeza, así. Pongo los datos, hago un gráfico y los veo. En una tablita aparte, no importa. ¿Ok? No quise hablar aquí, en este ejercicio, del universo. ¿Cuántos se entrevistaron? Ahora vamos a meter el universo. Pero yo lo que quería es que ustedes vieran cómo se ataca este ejercicio por la fórmula, con el diagrama. Y ahora dice, en el ejemplo anterior, si el universo es que 300 personas fueron encuestadas, entonces viene el concepto de complemento, de forma importante aquí. Si yo digo que A unido con B son los que compraron auto o moto, debe haber personas de los 300 que no compraron ni auto ni moto, porque no tenían dinero. Debe haber una cantidad. Esa cantidad está relacionada con el universo, con la población, dirían los estadísticos. Si fuera estadística descriptiva, si fuera estadística inferencial. La encuesta eran 300 personas. Entonces yo digo, bueno, aquí viene el concepto de complemento. A unido con B, complemento, es los que no participaron. Si yo hago una operación con el universo y se lo resto al universo, me da los que no participaron. Si habían 300 y 90 compraron o esto o aquello, hay una cantidad, 210 de los pobres que no pudieron comprar nada, porque no les alcanzó el dinero. Ahí están, miren. Y es importantísimo que ustedes sepan el concepto de complemento, porque lo van a aplicar constantemente en los ejercicios que vengan. El complemento es una línea arriba, ¿verdad? No, bueno, en el caso de la simbología, si le ponen una línea arriba, sería una línea arriba. Exactamente, así mismo, una línea arriba. Yo, como no sé poner esa línea arriba y como en Cuba me enseñaron que era asterisco, yo pongo asterisco. En los ejercicios vienen las líneas arriba. La línea, es lo mismo, es lo mismo, estamos hablando lo mismo. A unido con B, con línea arriba, perdón, es el complemento, ¿ok? Ese concepto de complemento lo van a tener que utilizar en todos los ejercicios de problemas, todos. ¿Y cuando está en un palito también lo mismo? ¿Cuál palito? También en la simbología. Cuando está el palito igualito, igualito, que sale M con un palito es el complemento. ¿Ok? Ok, es lo mismo. Seguimos. Ahora, si nos preguntaran ahora, seguimos con el problema, ¿cuántas personas solo compraron un auto? Porque me lo preguntan. Sencillamente digo, ah, le resto el intercepto y me da 60 menos 20, 40, solo compraron un auto. ¿Y cuántas personas solo compraron un moto? ¿Igual? Lo que habíamos visto antes. Mirenlo aquí. Solo moto 30, solo eso. Lo que quiero es que sepan cómo, mediante una simple resta, pero no porque se la aprendan de mejora, sino porque ustedes dicen, esto que está aquí, menos esto, es lo que me da esto y se acabó. Haciendo el diagrama, eso no tiene ningún, no hay que aprendérselo de memoria. Y entonces ya tengo el diagrama completito para hacer mi balance, mi inventario, a ver si no me faltó nada, porque a lo mejor me equivoqué. Restando me equivoqué y ahí es donde yo lo compruebo. Mire, saco los que compraron autos que declararon autos solos, puros, y los que compraron motos. Y aquí están los 40 que compraron autos, los 30 que compraron motos solitos, los 20 que compraron de ambas cosas, los 210 ciudadanos que se quedaron sin comprar nada porque no tenían dinero, de los 300 que encuestaron. Y entonces yo le llamo a la unión o la participación, todo lo que está dentro de esos 12. Y le llamo los que no participaron, el complemento, que son esos que están fuera. Y el universo lo pongo bien arriba para que lo vean, que son 300. Otro ejemplo. De una encuesta realizada a 150 estudiantes, yo rápidamente empiezo a leer el texto y en una hojita empiezo a poner datos y empiezo a poner datos. De una encuesta realizada a 150 estudiantes, ah, ese es mi universo. Ese es mi universo. Sobre si tenía equipos de cómputo en su casa, se encontró que 76 poseen PC de escritorio. Digo, ese es A. 45 poseen el acto, ese es B. Uno pone, o sea, pregunta. Ah, el conjunto A, por ejemplo, es... El que primero aparezca. Pero debe ser A o puede poner cualquier letra. Cualquier Z, P, Q. Ah, a veces veo que ponen otras letras y no sé si significa... Lo que pasa es que les aclaro lo siguiente. Cuando llegué, es que las letras es como... Cuando a ti te hablan de incógnita, ¿en qué letra tú piensas? En 5 de interrupción. No, no, como te dicen, en letra. Para una incógnita, ¿qué letra tú te pones? Q. Puedes poner Q, pero normalmente el mundo pone X. ¿E o no? X más 3X más no sé qué da tanto y lo resuelve, ¿eh o no? También puedes poner Y. Ahora, cuando se está hablando de lógica, que la vamos a ver en la unidad 3, ahí se empieza con la que dice P, Q, R, S. Y empiezo a poner incógnita a partir de la P, porque es usual, tu mundo la ve. Aquí es mejor sano poner A, B, C. Porque si pones P, Q, a lo mejor puedes poner P, Q, la que tú quieras. Es un problema de simbología nada más. Y un ejemplo, yo veo que todos dicen X tal que X. Esa es la forma implícita de poner un conjunto. Vi que decía, en uno solo ejemplo, decía Y y Y. Es lo mismo, también es lo mismo. Como si quieren poner, como si quieren poner alfa, quieren poner gamma, lo que pongan. Es la simbología que más le arreó. Bueno, entonces, siguiendo aquí, puse mi 76, que son los de escritorio, como A. El que quiera poner el primero como B, ese es su problema. No pasa nada, lo que tiene que ser consecuente después con la fórmula. Entonces, me dicen que 12 de ellos tienen ambos tipos. Esa es mi intersección de A con B, que ambos tienen el mismo tipo. Entonces, me están preguntando cuántos estudiantes son propietarios de PCD de escritorio o de un alacto. Cuando me dicen de tal cosa o de más cual cosa, esa es la unión. Y cuántos estudiantes no poseen ninguno de los dos tipos. Esos son los que no participaron. Es el complemento. O sea, hay que identificar del texto lo que yo tengo que resolver.